Hola gente gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un nuevo trader, les traigo el FUTMILI gente es un trader que da increíbles beneficios y es 100% seguro, en esta cuenta como vemos tengo 0 partidos, o sea tengo 33 nomás que usé para hacer los retos para tratar de los retos, pero vean las monedas que tengo de puro trader en esta cuenta gente, esta cuenta es 100% FUTMILI y no voy a tratar que no va a ser FUTMILI, 1.300.000 de solamente hacer FUTMILI gente y obviamente se obtienen menos beneficios cuando tenemos pocas monedas con FUTMILI porque los primeros hasta conseguir, yo creo que el 600.000, 700.000 es muy lento el FUTMILI, medio millón, hasta medio millón es muy lento y después obviamente va mucho más rápido gente, porque se pueden comprar más caros y se piden más beneficios y más jugadores gente, que es el FUTMILI, como vamos a salir a mi lista de transferir y les voy a enseñar vean tengo todos estos jugadores vendiéndolos a más caro de su precio, bueno menos este laxar que los usé para pasar monedas pero vean, este lo compré por 34.000, lo estoy vendiendo por 40.000, este lo compré por 36.000, lo estoy vendiendo por 42.000 ¿por qué? porque este tiene sombras, tiene ancla, tiene 18 contratos, 36 contratos, este le van dos kits de MSD entonces los estoy vendiendo a 56.000 y así con varios, la caseta es 2 con halcón, entonces los estoy vendiendo y más de 30 contratos a 77.000 cuando a mi me costan 69.000, este, varios jugadores, este Lucas Moura 35.000 porque se mece ok, este es de MSDU 45.000, este de Rashford y así gente ¿qué hago yo? ¿cómo busco los jugadores? y ¿cómo funciona este tradeo? primero, vamos a ir a FUTBIN en un momento para enseñarles algo rápidamente como vamos aquí, ya tengo un preparado hasta la port ¿cómo busco yo los jugadores? me voy a jugadores, players busco de las mejores 5 ligas la que ustedes cojan, una de estas funciona más con las primeras 4 que con la Ligue 1, pero suponiendo premios, es con la que más funciona de todos ordeno por rating, luego pongo mi filtro de precio que eso es personal de cada quien bueno, yo estoy en Xbox, es personal de cada quien de las monedas que pueda obviamente recomiendo siempre a gente con más de 5.000 monedas, eso sí, no menos de 5.000 monedas y lo más que se puede gastar en un jugador, pues eso depende del capital de cada quien en cuántos jugadores lo quieran necesitar en mi caso tengo como 600.000 monedas en liquidez, así que pongo 800.000 porteros no sirve gente, tienen que ser con cualquier otra posición menos porteros entonces así funciona el tradeo yo utilizo medias altas o, pero o sea, altas me refiero a más de media 85 o jugadores que son de los más utilizados del juego, que eso se ve aquí en PGP aquí salen todas las stats y podemos hablar por juegos y estos son los más utilizados de todo el juego, como vean Fabiño, Semedo, esos son más utilizados o arriba de media 85, unas dos cosas tienen que tener para que funcione desde mi punto de vista todo suponiendo que está, no sé, aquí la port, ¿no? que yo lo tengo ahí bueno, ya está por 39, miren, entonces es cuestión de tiempo para que se me vaya el mío que tiene ancla vamos, yo les recomiendo comprar el día sábado o domingo gente, porque es cuando está más barato el mercado sábado o domingo y vendemos de lunes a jueves, el jueves por normal sube el mercado y se venden rápidas las cosas miércoles también suelen subir el mercado como vemos aquí estoy obteniendo beneficios, ¿no? por el simple hecho de la fluctuación que subió además el hecho de que el mío tenga ancla va a ser que se vaya más rápido y un poco más caro porque la gente siempre suele pagar más por uno que tiene estilo de química así funciona FUTMILI y en este caso, aunque sea sábado o domingo, ustedes tienen que checar la gráfica de que no esté en un punto alto por ejemplo, aquí están 38,000, su mínimo 35,000, entonces si yo compré por 34,000 fue bastante barato así ustedes tienen que checar que lo que yo hago, obviamente nunca ha bajado otra vez a su mínimo pero si veo que sus mínimos son, por ejemplo, tiene varios mínimos de, aquí sea 38, 37, 35, aquí para mí un precio bueno sería menos de 37,000 monedas obviamente es para el siguiente sábado, ¿no? igual yo creo que puede volver a bajar un poco más y también es cuestión de checar también estos porque estos te muestran una fluctuación más según la hora comemos 36,500, o sea, hay varios puntos menores a 37 aquí ya es el día que es más barato que 35, que fue el día que yo compré que compré por 34, incluso por puja gente nos pueden comprar más baratos yo solo compré algunos por puja porque la gente no empuja a veces si están extremadamente baratos entonces ya que seleccionamos al jugador y suponiendo que ya que lo compramos vamos a vamos a FIFA aquí estamos, aquí, ¿no? entonces, ¿qué hacemos gente? yo lo primero que hago es fijarme si tiene 99 de forma física en caso de que no, le ponemos 99 de forma física aquí le pondría 99 de forma física a este jugador y los contratos, trato de que tenga más de 30 si tiene, a veces si tiene ya como cerca de 20 pues los dejo pero si no, le pongo contratos hasta que llegue a 30 para que se vaya un poco más rápido mucha gente le pone hasta 99 a mí con más de 30 me ha funcionado perfectamente más de 99 es más cuando ya está más adelantado el FIFA que la gente ya tiene exagerados contratos y cosas así y luego, ¿cómo lo vende este jugador? se necesita hacer un ligero cálculo matemático muy simple para vender el jugador se los voy a mostrar aquí en la pantalla de la computadora aquí tenemos la calculadora entonces, ¿qué es lo que yo hago? vamos a poner el ejemplo de este, la caseta, ¿no? ¿cuánto cuesta la carta? 68.000 monedas, ¿no? entonces, ves que todos los procesos tienen ahí, por ejemplo 8.500 y tal, ¿no? por ejemplo, 49.000 entonces, los miles los vamos a tomar como si fueran cientos y de todo lo demás, pues hagan de cuenta que le vamos a quitar un cero la primera cantidad a ese número, ¿no? en este caso, si son 49.000 y le quitamos el primer dígito serían 4.900, ¿no? bien y a esa cantidad siempre le vamos a sumar 2.500 siempre 2.500 aquí está 7.400 y eso es lo que le vamos a sumar a su precio original más 49.000 56.400 aquí está, yo lo tengo por 56.000 lo puse, o sea, en vez de 56.400 porque no se puede poner 56.400 lo puse a 56.000 y ahí está, gente o sea, así saca el precio lo que se hace se le quita el primer dígito a su valor en este caso como vale 36.000 sería 3.600 porque le estamos quitando el primer dígito le sumamos 2.500 y a esta cantidad es la que le vamos a sumar a su precio original que en este caso sería estamos viendo estoy viendo la port miren, se los voy a mostrar un segundo aquí está que me costó 36.000 eso, en este caso le voy a sumar a 3.636.000 ahora sí aquí está 42.000 aquí está 42.000 ya ven así funciona, gente únicamente pues le quitamos la primer cantidad al valor de cualquier jugador le quitaremos la primer cantidad al valor de cualquier jugador y a eso le sumamos 2.500 y a eso se lo sumamos al precio del jugador y ya los ponemos a vender ojo, les voy a dar unos consejos para que no tengan pérdidas porque es muy normal al principio tener pérdidas porque todos los otros tienen pérdidas que si bien un jugador no se les vende y ya estamos por ejemplo jueves o sea, ya es el día jueves bájenle 500 monedas no van a perder todo más dinero van a ganar menos pero no van a perder 500 monedas 500 monedas cada vez que los relisten obviamente sin llegar al precio que les costó ni por ejemplo si este vale 69.000 yo le bajo hasta llegar unos 73 para que se les venda el jugador y ya que se les vende pues por lo menos no perdieron ni con el tax de idea porque el tomo lo vendieron más caro no ganaron pero así así le hacen para no tener pérdidas es lo que yo hago, gente y hasta que este video de hoy dejen su like comenten si tienen dudas déjenme en los comentarios gente para traer un video más explicado o con las dudas que tienen porque este video fue bastante general así que hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!